El Dalón, o León es tu delgado, o León es tu oscura en mi pecho. ¡Sí, basta! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos! 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 ¡Fras! ¡Arriba! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vaya la gana! ¡Vaya, la gana! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Aqí! ¡Fuera! ¡No, no! ¡Torta! ¡Y ahora! ¡Muérdalo! ¡Ey! ¡Ven! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, venga! ¡Vamos! Ahora, ahora! ¡No! ¡Adiós! 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 ¡Sigue jugando! ¡No se parecen que se van a recuperar! ¡Daddy! ¡Sí, sí, sí! ¡Vuelve, brin! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Corto, corto, corto! ¡Sigue saliendo corto! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¡Vau! ¡Vamos,äg 고맙! ¡Vamos! ¡Vau! ¡Vaou! ¡Vaou! ¡Para eso. ¡Vamos! 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 ¡Eh, vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ven, vamos, vengue! ¡Vamos! ¡Ven! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Chulo, eh! ¡Chulo! ¡Camparca! ¡Camparca! ¡A la un! ¡Echo es nuestro! ¡Echo es nuestro! ¡Echo es nuestro! ¡No regalo! ¡Echo es nuestro! ¡No entro! ¡No entro! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuidado, cuidado! ¡Claro, fue buena! ¡Los van a los reyes! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Dígatamos a verlo, venía a verlo ¿Están ellossoliciándonos? ¡Gracias a Marcos! En la madrid Ya será playing ¡Gracias a Marcos! Javier Padrón Tengo отно». O sea, protons detente y como que lo diseñaron pero en las posiciones no voy a salir a la mente y como que tú no puedes tener lo último algo no sea lo último y y y y y y y Es un patero, es un patero, es un patero, sí. Se está dirigiendo la grada. Se está dirigiendo la grada de la línea. ¡Gracias! 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 René. Me queda bueno René. A ver se nos despullas, a ver, o- ¡Gjaré a los Fries! Así se lo acaba, ¿eh? ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera! 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 ¡Vamos!" ¡Fuera! ¡Esta es nuestra! ¡Esta es nuestra! ¡Fuera! 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 ¡Cámbial! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Fuera! Mira al lado. ¡Mira al lado! ¡Eh! ¡Alte ahí! ¡Hasta ahí! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, arriba! ¡Fuera! 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 ¡Aquí está! 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 ¡Gracias! 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 ¡Dos minutos! ¡Dale! ¡Arriba! 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 ¡Gracias! 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 ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! ¡Cara, cara! Para ver, con la acción o la... No, es tan simple. ¡Dale! ¡Dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Cambio de línea! ¡Arriba! 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 ¡Arrib ¡Vamos! 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 ¡A ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Venga, rock. ¡Vamos! 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 ¡Calma! 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 ¡Gara! 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 ¡Gara Gracias. 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 ¡Hola! ¿De dónde están los jueces? Chave, chave. Otro 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 otro. gimnasia ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 La ponemos, la ponemos, la ponemos, la ponemos. La ponemos, sienta, hielo, hielo, sienta. Estírate, 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 date ahí, gritando. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Gracias! 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 ¡Mierda! 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 ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!